Bueno, lo primero es que Gareth va a entrar a la convocatoria y eso es muy bueno, es una alegría para todos, para yo creo que todos los aficionados también y nada, luego veremos cómo va el tema, lo importante es que esté con el Madrid, ¿sabes? No sé cuánto tiempo que está fuera, entonces lo más importante es ir con él paso a paso, tranquilo. Yo no veo, ¿sabes? Yo no miro al martes, primero es lo de mañana, porque es más importante es lo de mañana, que hacemos un buen partido y vamos a ver el equipo mañana, va a ser un poco igual, un poco distinto, pero esto es lo que de todas formas me gusta y también porque todos los jugadores tienen que tener importancia conmigo y lo van a tener. Cuando tú juegas bien te dicen cosas muy bonitas y te gustan, entonces cuando vosotros estáis aquí para decir también cuando las cosas van mal, lo que pensáis, entonces a mí me molesta, claro, porque quiero el bien de mi jugador y yo creo que él lo está haciendo bien, ¿sabes? Una cosa es haciendo las cosas mal, si no quieres, si no estás comprometido, James no es todo eso, es todo lo contrario.